¿Qué tal amigos? Bosco filtra lo que pasa detrás de cámara. Como sabéis, los supervivientes que ya han salido de esta edición están ahora en redes sociales haciendo directos, preguntas y respuestas, algo muy típico para los influencers y desde Instagram pues están haciendo alusión a todas estas dudas que tienen bueno, los seguidores del reality. Bosco señala ahora lo que hacían los cámaras de supervivientes y cuesta creerlo. Bosco Martínez Bordiu responde muy claro a una de las preguntas que más interés suscita a los espectadores de Supervivientes 2023. Bosco se ha decidido a seguir los mismos pasos que su chica Dara y se ha lanzado a hacer una ronda de preguntas y respuestas sobre la experiencia de Supervivientes y una de las preguntas fetiches de los espectadores además de saber si realmente les dan comida o no fuera de pantalla que es algo que todos los años preguntamos y bueno deciros que siempre le tienen una porción arroz al día y por eso siempre tienen arroz porque ustedes diréis bueno ¿dónde lo sacan? Una mínima porción pequeñita digamos como subsistencia pero el resto lo tienen que hacer ellos como bien sabéis. Tiene que ver cómo es la relación entre los concursantes y los cámaras del equipo del reality. Al fin y al cabo son sus sombras cada día en la isla para captar los contenidos más interesantes de cara a las galas en Telecinco y bueno esto hace indicar que oye la pregunta más que nada es oye empatizan con vosotros, os quieren dar comida, les dais pena, más o menos por donde yo creo que van las preguntas. Bueno, hablaba Jotterreia con los cámaras, le ha preguntado directamente uno de sus seguidores y lo cierto es que Bosco no ha iludido la cuestión y ha entrado al trapo desvelando lo que de verdad pasa entre ellos y los miembros del equipo por increíble que parezca totalmente cierto los cámaras nada de nada, ni te miraban ni se inmutaban y empieza contando. La verdad que bastante locos, muy profesionales porque son cuatro meses y ni una muesca. Por lo menos a mí. Prosigue para quienes tienen alguna duda de lo que pasa fuera de cámara. Bueno, aquí tenéis la contestación y tal. Y la verdad que bastante contento con la respuesta porque eso primero implica que los tienen muy bien eleccionados para que simplemente hagan bien su trabajo de cámara y no hagan gestos, no hagan mueca, no hagan hay que ver o no os peleéis, que no hagan ningún gesto porque realmente su trabajo es grabar y dejar que pasen las cosas. Ellos como si no existieran. Ya sabéis que en un gran hermano como las cámaras están por todos lados no hay problema, pero claro, en supervivientes no hay más remedio que personalmente ir con la cámara y oye, si uno se cae es que no pueden ni ayudarlos. Tiene que ser otro el que venga. Los tienen eleccionados así, me parece estupendo en ese sentido. No sé que fuera algo de gravedad, evidentemente, ¿no? De vida o muerte. Pero me refiero, lo lógico, lo lógico es que ellos no hagan gestos, ni miramientos, ni sonrisas porque si no al final están participando y no es lo suyo, ¿no? Por otro lado busco, también he compartido cuál fue su peor día en supervivientes. Fueron dos semanas al principio sin fuego y con ese arroz duro, que es el arroz que os estaba hablando, era muy duro comerse una cosa insípida todo el rato hasta que se hiciese papilla en tu boca. Fue bastante horrible y más habiendo venido de Madrid y de comer platos contundentes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. No sé si os ha impresionado el tema de los cámaras, de que son muy, muy, muy profesionales. A mí me ha sorprendido para bien, he de decirlo. Y oye, ojalá sigan siempre así, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.